qué tal amigos cómo están ustedes ya dirá amarte aquí en una edición de noticias del patio señores yo acabo de ver una publicación en el periódico que habla sobre que la dgi acaba de hacer un llamado a todos los bancos del país que tienen los ciudadanos e hipotecas o préstamos de apartamentos y casas la dgi está haciéndole un llamado a los bancos a que comiencen a descontarle a todas aquellas personas que tienen hipotecas o préstamos de apartamentos y de casas del 2% de la deuda que usted tenga o sea le están agregando al préstamo que ya usted tiene a su préstamo hipotecario le están agregando un 2% a esa deuda entonces también estamos viendo estamos viendo cómo pues los asesores del prm en el área económica y financiera están forzando y haciendo un llamado para una nueva reforma fiscal usted sabe lo que es una reforma fiscal las reformas fiscales tienen que ver con el incremento de los impuestos a la clase trabajadora la clase la clase que mantiene la clase que mantiene los funcionarios públicos nosotros la clase trabajadora con nuestros impuestos somos los que mantenemos ese sistema pero la pregunta más grande que yo me hago de todas estas nuevas reformas que están solicitando y planteando porque supuestamente el país está señores quebrados aquí no hay un peso porque el pld en 20 años se robó la república dominicana y no hemos visto una sola persona presa del comité político del pld que son quienes tienen todos los dineros del pueblo dominicano la pregunta que me hago pero como el prm pretende que no hay nadie preso del prd del pld que no existe una sola persona ni díaz rúa ni montalvo ni temito clemontas ni ni el cama de camacho y no hay uno solo danilo no está preso leonés se robó la república dominicana completa y lo enseñó a robar a todos ellos y han pasado estos 20 años todo el mundo sabe exactamente a dónde está el dinero de los contribuyentes de la república dominicana a dónde está el dinero de los impuestos que hemos pagado durante estos 20 20 años y a mí el prm me está hablando de una reforma fiscal a mí el prm me está hablando a mí que sabiendo muy bien que la clase trabajadora que cogió el apartamento y que cogió la casa a 20 años a 25 años que con esta crisis del cob y las personas que tenían su negocio están vendiendo el 50% de lo que vendían y la mayoría de los negocios están quebrados entonces me van a decir a mí que una persona que prácticamente lo que va a hacer es a perder su apartamento entregárselo al banco porque agregarle un 2% adicional un 2% adicional a lo que sea que tú tengas estamos hablando de una cantidad de dinero que esas personas nos van a poder pagar no la van a poder pagar el dólar está bajando y la gasolina está subiendo alguien me puede explicar esa ecuación en la república dominicana alguien me puede explicar cómo podemos un dólar bajando la gasolina subiendo a la canasta familiar le acaban de agregar el 20% de su valor un 20% está incrementado todos los los negocios a nadie le están garantizando a nadie le están garantizando precio usted solicita una cotización hoy de 20 plancha de playbook y cuando va la semana que viene a la ferretería ya eso tiene un 35% más caro la estaba comprando a 700 ahora están a mil 50 entonces yo me hago la pregunta con qué osadía el presidente luis abinader con qué osadía los asesores financieros del presidente luis abinader le plantean a luis abinader que van a hacer una reforma fiscal para ponerle más impuesto al pueblo porque lo que debe hacer el prm es salir a buscar los dineros del pueblo que lo tiene el comité político del pld y sus 35 delincuentes que están ahí porque si aquí hay dinero de verdad todo el dinero de la nación lo tienen 35 personas que se llaman el comité político del pld con los cuartos que el comité político del pld le ha robado a los ciudadanos dominicanos y a sus impuestos yo pienso que tendríamos nosotros tendríamos nosotros fácilmente estaríamos hablando que se le haría se le haría a la república dominicana cinco plantas resolvería todos los problemas sociales problemas de salud problemas de educación bajaría la delincuencia se acabaría un poco la corrupción porque el dinero de este país lo tienen 35 personas y no me va a decir a mi luis abinader ni paliza ni faride ni eduardo estrella que ellos no saben muy bien que el comité político del pld entero se robó la república dominicana completa entonces como ustedes pretenden luis abinader paliza faride que son de las caras que más se ven en el prm el señor eduardo estrella que ustedes van a meter una reforma fiscal y que el pueblo le va a aceptar a ustedes esa reforma fiscal es porque lo que ustedes tienen que hacer es salir a buscar a los que se robaron los impuestos de 20 años de 10 millones de ciudadanos pagando impuestos que era la más falta que nos paguen que nos pongan a pagar impuestos por el aire y por el sol porque aquí está el agua el pelé de la quería privatizar hasta el agua el pelé de la tiene en proceso de privatización en el senado y usted ha visto el prm hablando de eso no es que no van a hablar de eso porque que son todos cómplices son todos cómplices aquí no pueden hablar de subirle un solo peso a nada porque aquí lo que hay que hablar de salir a buscar a lo que se robaron el país que de eso es que nadie habla con estos shows mediáticos hablemos de danilo esa es la persona que más daño le ha hecho el país hablemos de leonel que leonel cambió la constitución para hacer con el país lo que le dio la gana hablemos de danilo que hasta llegó al punto de regalar nuestra ciudadanía a 700 invasores o sea que danilo estaba por encima de la constitución y de la carta magna de este país alguien me puede explicar por favor alguien me lo podría explicar porque yo estaría ansiosa de escuchar un prm está que me diga a mí no va haber reforma fiscal porque nosotros hemos metido preso a los 35 delincuentes que se robaron la república dominicana en 20 años y ese dinero se lo vamos a devolver al país el pld se robó hasta las pinturas de patrimonio de este país el prs es el prd el pld se robó el patrimonio cultural de la república dominicana el pld se robó todas las estructuras de pinturas el oro el arte se lo robaron el arte del pueblo que dejaron aquí ancestros otros políticos y grandes figuras importantes se lo robaron ellos porque ellos pensaban que ir a de ministro a esta institución pública le daba a ellos poder para ellos llevarse todo lo que estaba ahí porque parece que ellos fueron a una finca personalizada de ellos que le pusieron un título esto es mío aquí el ministerio de turismo es mío el ministerio de la mujer es mío el ministerio del pasaporte mío y policía que sea que es mío agricultura eso fue lo que hicieron eso fue lo que danilo hizo te entrego a este ministerio ya con ellos lo que te da la gana por eso esos egos y el pld está lleno de egos porque el pld piensa que él va a gobernar otra vez en el en el 24 pero al ritmo que vamos el prm sin hacer nada hablando de ponerle impuestos a la población de maltratar a la población es una cosa de loco el agua señores es un patrimonio nacional y es un derecho inalienable búsquese la constitución de la república dominicana artículo 14 15 y 16 de la constitución dominicana no se le puede negar el agua a nadie y cuando yo hablo de privatizar el agua que fue uno de los problemas que el pld dejó instaurado en la cámara del senado que félix nova el senador de bonao fue que sometió el proyecto de ley para privatizar las aguas terrenales y atmosféricas porque la gente no entiende lo que significa privatización del agua la privatización del agua no es que usted compre un botellón de agua no es que usted pague el agua eso no es la privatización del agua la privatización del agua es que si llueve el agua que cae de los cielos que usted la coja en una barrica usted no se la va a poder usar porque esa agua no es suya estoy hablando de que usted hace un pozo en el patio su casa para usted extraer el agua y usted no la va a poder usar porque esa agua no es suya estoy hablando de las aguas de los ríos que se van a dueñar de las aguas de los ríos que usted no va a poder tener una vaca que usted no va a poder sembrar un plátano que usted no va a poder sembrar nada si usted no paga el agua que es gratis que tiene un orden para mandársela a cada agricultor a eso hemos llegado nosotros aquí a este país y el prd no ha dicho nada y el prm no ha dicho nada y el prcc no ha dicho nada y el prcc no ha dicho nada y porque ninguno le importa al país y el pld hizo con el país lo que le dio su gana y que me lo desmientan a mí que se lo voy a buscar los proyectos de ley que están ahí entonces si nos quedamos de brazo cruzado usted no sabe lo que es no tener agua no luis abinader es el mejor presidente de los invasores porque luis abinader está gobernando aquí para los pitices luis abinader mandó a la corte suprema administrativa a un recurso de amparo que se mandó con un plan de contingencia para meter 500 mil invasores aquí en el mes de enero febrero y marzo que lo metieron que lo metieron porque la red está en los vídeos de que esto es vicente y otro 20 entrando para acá luis abinader mandó al tribunal administrativo a fallar en contra del plan de contingencia a favor del plan de contingencia y a los ciudadanos dominicanos que es que se lo lleve el diablo nosotros tenemos que empezar a abogar por los derechos constitucionales que nos otorga a nosotros la carta magna que nos otorga a nosotros que nos otorga a nosotros la constitución no puedo hablar con gente que no razona le estoy regalando información para que puedan entender lo que les va a pasar los financiamientos de los apartamentos y de las casas el presidente la deje y mandaron a colocar el dos por ciento de impuestos adicionales a las hipotecas de casa se creó una ley que pasó en segunda lectura en el senado para privatizar el agua privatizar el agua no significa corazón ni agua potable ni nada de eso para que entiendan por favor la privatización del agua incluye privarte a ti de agarrar el agua de los cielos privarte a ti de agarrar el agua de los ríos privarte a ti de hacer un pozo de agua en tu casa porque nadie será dueño del agua cuando el agua es un patrimonio de la república dominicana y de todos los ciudadanos luís abinader no está haciendo ningún muro mi hermano señor franklin usted no sabe dónde está parado ni sabe lo que está hablando el muro que se está haciendo lo pagó israel hace muchos años y ese dinero se lo robó danilo medina y luís abinader perdón y el señor leonel el muro lo pagó israel ese muro no lo está haciendo luís abinader ni tampoco luís abinader tiene dinero para hacer muro porque ese muro se paga con los impuestos del pueblo dominicano pero como no fue con los impuestos que se está haciendo ese muro quien mandó todo ese dinero para hacer ese muro hace mucho tiempo fue israel y cuando israel le bajó la pesada porque todo lo que están haciendo aquí no es porque el prm quiere llevar un protocolo porque el prm es más de lo mismo israel tiene una deuda moral histórica con el pueblo dominicano porque aquí en el año 1960 este país le dio asilo a 150 mil personas de israel que vinieron a vivir a puerto plata el que no sabe de historia y no ha leído que no se ponga a debatir conmigo porque lo voy a poner a pasar vergüenza señor franklin no se meta donde usted no maneja tema métase en el internet y busque los 150 mil israelí que vinieron aquí que mandó israel judíos los judíos que mandó que vinieron para acá que salieron corriendo porque lo iban a matar lo iban a matar en el en el local en el genocidio que se hizo por hitler y esos y esos judíos que vinieron aquí en el 1960 que nosotros le dimos asilo que lo recibimos y lo apoyamos y se desarrolló una cultura de judíos en puerto plata esa cultura que está ahí y esa acogida que le hizo este país a la protección de las personas de israel a los judíos israel tenía una deuda moral con la república dominicana y al tener esa deuda moral de esos judíos que salvó el pueblo dominicano del holocausto de hitler entonces con el desorden que el pueblo israelí y los judíos han visto que está pasando en la república dominicana la segunda tierra de dios los judíos entregaron los dineros para hacer el muro esos cuartos se lo dieron a leonel y se lo dieron al señor danilo medina dinero para un muro con tecnología que entregó el pueblo de israel al pueblo dominicano en agradecimiento al recibimiento y la acogida de los 150 mil ciudadanos judíos que acogió república dominicana el que no sabe de historia y el que nunca ha leído que no se ponga a debatir conmigo porque lo voy a hacer pasar vergüenza que no se ponga señor franklin porque usted es un burro eléctrico que no conoce nada de la historia de su país se robaron los cuartos el pelé de danilo y el pueblo judío metiendo presión entonces salieron a hacer una verja perimetral pero eso no fue el dinero que se entregó se entregó un dinero para el muro y esa presión le está metiendo israel aquí eso no es ninguna idea de ningún luís abinader así que tumbe eso que usted no sabe de nada lamborazo porque usted lo que es un lambón va que tiene una botella del prd en el prm luís abinader no ha mandado a hacer ningún muro usted se equivocó eso fue una raya que le mandaron a él al igual que el tema ese que hay que quede patriando los pitices y todas esas cosas eso es eso es el comando sur de eeuu que está metiendo presión al prm para que se pongan los pantalones y comience a meter gente presa de todos los cuartos que le han robado al país y vienen a decir que luís abinader nada ese otro traidor de este país un traidor saso es este de la nación mandando a tumbar sentencia y mandándole raya al comité del tribunal constitucional para que dejara eso así todas las barbarias que hizo danilo medina luís abinader lo único que ha salido en las publicaciones usted sabe cual ha sido lo que ha salido en las publicaciones mandando al tribunal constitucional a que deje eso así cosas que violan la constitución que hizo danilo luís abinader diciendo que lo dejen así barbarazo que son grupo de corruptos traidores y vago vividores el pueblo tiene que rebelarse el pueblo tiene que salir a las calles el pueblo tiene que luchar tiene que luchar el pueblo por el futuro de sus hijos cuatro delincuentes han venido aquí a acabar con nuestra constitución luís abinader está vendiendo los terrenos de la república dominicana para explotarlo para gas natural para explotarlo en minería un país que vive del turismo y cómo puede ser posible cómo puede ser posible que un presidente esté dañando los patrimonios naturales de una nación cómo puede ser posible que un presidente esté apoyando a una corrupción de un expresidente para otorgarle ciudadanía a ciudadanos que violan nuestra constitución cómo es posible que un presidente que se llame el presidente de los dominicanos esté construyendo hospitales en zona fronteriza para invasores y no para los ciudadanos dominicanos cómo es posible que un presidente que se llame presidente de los dominicanos le quite el pan nuestro de cada día a los ciudadanos dominicanos para entregarle esa comida y esos beneficios a personas de otra nacionalidad que vienen a este país que no pagan impuestos que violan leyes que violan niñas que son malas personas que asesinan dominicanos que mutilan ancianos y todas esas muertes han quedado impunes ¿cómo se puede llamar presidente a un presidente que un toque de queda inoperante violándole todo el pueblo su derecho constitucional a la libertad ¿cómo se puede llamar presidente a una persona que le quita a los pobres para enriquecer más a los ricos? ¿cómo se puede llamar presidente que un toque de queda se haya beneficiado al sector turístico en su primera plana donde todo el mundo podía ir a hacer fiestas y mascarillas y todo un pueblo oprimido comiendo espagueti con pica pica ¿cómo se puede llamar presidente que las discotecas los bares los hoteles y los restaurantes estén abiertos y las escuelas estén cerradas? ¿cómo se puede llamar presidente una persona que esté pretendiendo meter una reforma fiscal en lugar de meter 35 delincuentes que se robaron todo el dinero de una nación en 20 años? ¿cómo se puede llamar presidente una persona que toma un toque de queda no para construir hospitales y resolver problemas de salud sino para subirse los salarios para agregarse funcionarios y para robarse el dinero de los trabajadores ¿cómo se puede llamar presidente? el dinero en un país sobra cuando los funcionarios no se lo roban nosotros no podemos aceptar una reforma fiscal porque para hablar de reforma fiscal en este país y hablar de incremento de impuestos en este país primero tendríamos que hablar en quitarle los sueldos a los funcionarios que son las primeras personas que se tienen que sacrificar por el país hablemos de una reforma fiscal para bajarle los sueldos a los diputados hablemos de una reforma fiscal para bajarle los sueldos a los senadores hablemos de una reforma fiscal para bajarle los sueldos a los ministros hablemos de esa reforma fiscal esa es la reforma fiscal que necesita este país una reforma fiscal de reducción de impuestos para los ciudadanos y una reforma fiscal para quitarle salarios de lujo a todos esos funcionarios que están ahí. Entonces estaríamos hablando de algo justo. Pero no podemos todo el tiempo resolver los problemas de un grupo de vagos que va al gobierno a vivir de mí, a vivir de mí. Un grupo de vagos que va al gobierno a vivir de mí, de mi trabajo y de mis impuestos para beneficiar a otros. Porque esa película va a terminar muy mal. Va a terminar mal. Se lo estoy diciendo que va a terminar mal. Y cuando aquí, en el 2022 y 2023, comiencen a quebrar los bancos y los bancos comiencen a llevarse los dineros de los ahorrantes porque no tienen respuesta para resolverle al pueblo los dineros que se han robado porque para nadie es un secreto que el banco de reserva está quebrado. Se han prestado dos cuartos y han acabado con todo el dinero del pueblo. Y el pueblo creyendo que tiene dinero. Porque si usted tiene dinero en el banco de reserva, en un certificado, en ahorro, usted no tiene nada. Y nadie va a caer preso aquí. Porque ellos se van a aprovechar de la crisis financiera para no devolverle el dinero a nadie. Así que el pueblo se tiene que unir. El pueblo tiene que empezar a salir a las calles. Y el pueblo tiene que empezar a protestar. Y el pueblo tiene que empezar a meter mucha gente presa. Porque no es el trabajo de un funcionario que vino por otro. No. Nosotros tenemos el deber, en el artículo 75 de la Constitución, de nosotros tomar acciones contra personas que están robándose nuestro dinero. Y nosotros los que pagamos impuestos aquí tenemos todo el derecho de reclamar qué se está haciendo con el dinero que nosotros mandamos al Estado, que es donde ellos se han equivocado. Y es donde el pueblo tiene la ignorancia que cree, que cree un presidente, que cree un funcionario que está por encima de la Constitución. Aquí nadie está por encima de la Constitución. Porque el pueblo es la democracia de este país. En el artículo número 2 de la Constitución Dominicana. Hay una diferencia entre ser chismoso, tener educación e informar. Un chismoso es una persona que critica las cosas de la otra persona sin fundamento y tiene envidia. Una persona que informa es una persona que educa, estimado, para que no se confunda. La diferencia entre informar, desinformar y chismear es muy, 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 muy amplia. Oye, señora Elisa, es muy amplia. La palabra se toma siempre por quien la dice. Y si usted me considera eso a mí, seguro usted tiene que buscar sus zonas oscuras. Las zonas oscuras de usted como mujer. Y analice su pasado primero, señora Elisa, antes de usted dirigirse a mí en ese tono y en ese vocabulario. Porque si me pongo a investigar su pasado, a usted no le va a gustar lo que yo le voy a enseñar al público. Así que tenga mucho cuidado como usted se dirige a las personas que usted no conoce. Oye, para que no se vaya a equivocar. Porque ustedes se piensan que lo que se escribe ahí en las redes no se puede investigar. No se le puede hacer capture y no se puede mandar a la fiscalía. Y es donde muchos también se están equivocando. Oye, tenga mucho cuidadito. Cuidadito, porque le podemos hacer una investigación de las redes, cogiéndole el cacho y cogiéndole el perfil y mirando a dónde usted está. Oye, y allá mismo le caemos con un fiscal. Para que todo lo que usted está diciendo ahí lo demuestre. O si no, entonces le acusamos de especulación y de difamación. Tan simple como eso. Porque todo lo que yo estoy hablando aquí lo hablo con prueba. Lo hablo con prueba. Y el que quiera de esos funcionarios que me venga a demandar. Que nos vamos a matar en los tribunales. Porque por lo primero que tienen que caer presos todos. ¿Usted sabe por qué? Por alta traición a la patria. Por traicionar a su país. Artículo número 75 de la Constitución. Todo ciudadano debe cohibirse de generar situaciones para traicionar a su país. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la carta magna. Y la democracia de este país cabe sobre el pueblo. Artículo número 2 de la Constitución Dominicana. El pueblo es el que tiene el poder de tomar la decisión plenipotenciaria. El pueblo. No hay presidente por encima del pueblo. No hay senador por encima del pueblo. No hay diputado por encima del pueblo. Ni por encima de la Constitución Dominicana. Porque lo que conforma la democracia de este país. ¿Usted sabe qué es? El pueblo dominicano. Entonces. Nos aferramos a nuestra Constitución. Que es lo que nos da nuestra libertad. Y nos permite exigirle a todos los funcionarios. ¿Qué están haciendo con nuestro dinero? ¿Qué están haciendo con nuestro dinero? Tenemos el derecho. El artículo 75 nos manda a eso. Nuestro deber ciudadano es proteger nuestra nación. De toda potencia extranjera y de todo traidor. Métase en Google. Escriba Constitución Dominicana. Usted la baja, la descarga y se la lee. Y después usted habla conmigo. A ver si lo que yo le estoy diciendo aquí es mentira. Así que miren lo que vamos a hacer. No podemos aceptar más reformas fiscales. No podemos aceptar más impuestos. No podemos aceptar más atropellos. No podemos aceptar más mediocridad institucional. El que quiera realmente entender lo que yo estoy diciendo aquí. Que mire el periódico que dice que Luis Abinader acaba de autorizar 2% de impuestos a las hipotecas de casas y apartamentos. En medio de esta crisis. Y van a meter una reforma fiscal para subir los impuestos. Pero nadie dice que va a meter preso en comités políticos y le van a quitar todo el dinero que se ha robado. Porque como presidente puede hablar de subirle impuestos, subir gasolina, subir canasta familiar, cuando no hay nadie preso. Ni todo el dinero que se ha robado se lo han devuelto al pueblo. Antes de hablar de impuestos en este país. Primero hay que hablar de ladrones. Hay que hablar de corrupción. Hay que hablar de impunidad. Entonces cuando usted me coja, Luis Abinader, el comité político del PLD y usted me lo meta preso. Y usted me le quite todos los millones que le han robado a este país. Entonces hablamos de impuestos. Hablamos de reforma fiscal. Pero hasta que aquí no se acabe la impunidad, la corrupción y todos esos delincuentes disfrutando su vida. Aquí ningún presidente ni ningún senador puede venir a meter impuestos. Porque yo le hago un llamado total y absoluto, le hago un llamado total y absoluto al pueblo dominicano que se tire a las calles. No se puede aceptar reforma fiscal si el comité político del PLD no cae preso. El pueblo no le puede aceptar un ápice de impuestos a Luis Abinader. Se equivocó, señor presidente, se equivocó. Se equivocó. Vaya a buscar los cuartos que usted le quiere poner a la población donde los ladrones del PLD. Vaya a buscar los cuartos donde el anilo. Vaya a buscar los cuartos donde temístocles. Vaya a buscar los cuartos donde Díaz Rúa. Vaya a buscar los cuartos donde Valentín. Vaya a buscar los cuartos donde tú esos delincuentes. Entonces cuando usted busque esos cuartos que ellos le robaron al pueblo, usted puede hablar de reforma fiscal. Pero no me va a venir a mí con reforma fiscal. Si usted no tiene a nadie preso del comité político y usted a nadie le ha quitado un kiki de los cuartos que se robaron este país. Eso es una falta de respeto a la gente buena que se levanta aquí a las cinco de la mañana para ir a trabajar. Eso es una falta de respeto, señor presidente. Usted pretender que un pueblo que está explotado, reventado y sin trabajo va a soportar que usted venga a venir con una canasta más adicional dispuesto. Cuando usted tiene todos esos pillos disfrutando su cuarto en sus villas con el dinero del pueblo. Eso no se lo vamos a permitir. Así que todo el mundo se va a tirar para las calles. Buenos abusadores que son. Porque es muy bueno operar naranja para que otros chupe. Barbarazo. Compártame este video y haga conciencia social y para adelante no más impuestos. Sigan que tranque todos esos ladrones y todos esos corruptos del PLD. Comparte este video, haga conciencia social y síganos en nuestra página de Estoy Cansado y Noticias del Patios. Bye, bye. Bye.